Buenos días amigos de Arriba Mi Gente, este día gracias a la marca Palladio le mostraremos las tendencias en maquillaje para novias para que usted que está a punto de casarse lo tome muy en cuenta y lucir espectacular ese gran día. Acompáñame a ver que nos tiene preparado Palladio. Palladio es una marca sumamente natural que contiene minerales, vitaminas para mantener humectada la piel y que la piel se vea tersa y joven. El producto estrella de Palladio, uno de los productos estrella que es básico para toda novia es el papel de arroz que nos sirve para quitar el brío y dejar totalmente mate la piel para ese gran momento. Y pues a continuación vamos a pasar a todo el proceso para que puedan ver nuestra propuesta de maquillaje para esta temporada. Como primer paso utilizamos primer, el primer nos ayuda a que nuestra piel se vea más natural, a que nuestro maquillaje dure completamente todo el día sin estropearse, sin echarse a perder. Luego le pusimos un corrector para iluminarle su ojera y ayudarle a que su mirada se vea mucha más profunda. Pusimos una base dejándole el tono completamente natural para que ella se vea súper fresca. En el blanche pusimos un mosaico que nos lleva cuatro o cinco tonos para ayudar a que ella tenga dos tonos de blush que se vea entre rosa y bronce. Luego hicimos los ojos. En los ojos utilizamos una sombra café con beige, que es la tendencia de novia para esta temporada, para que sus ojos resalten y a la vez ella se vea totalmente natural. Pues en los labios tenemos dos tendencias en esta temporada, que serían unos labios sumamente suaves o unos labios rojos como tiene nuestra modelo en este momento, que son novias que les gusta verse más románticas y también a la vez un poco más agresivas. Para que te veas radiante e impecable en tu boda, Palladio nos recomienda estos productos esenciales para ese gran día. Está el primer que te permite tener una piel mucho más uniforme y terza y que el maquillaje se adhiera. Luego el delineador de alta duración en gel que se aplica con la brocha y eso te permitirá también si hay algunas lágrimas o algo de emoción en tu boda, pues no va a haber ningún problema. El papel de arroz es uno de los productos estrella de Palladio porque permite quitar el brillo del rostro antes del gran momento, permite mantener totalmente mate el maquillaje como acabado de realizar. Y por supuesto el mosaico, que son cinco tonos que hacen que el rubor sea más luminoso y que no sea solamente de un tono uniforme, sino que hayan cinco tonos que hagan ver más reluciente el rostro. Amigas de arriba mi gente, ya saben las propuestas de maquillaje para que te veas espectacular en tu boda y los productos que no deben de faltar para que siempre luzcas con un maquillaje impecable. Recuerda, Palladio es distribuida por Intrade. Si quieres conocer más sobre sus productos puedes llamar al 2121-2386.